...se están tomando exámenes en forma virtual. Esa es una de las novedades considerables. Pero no quiere decir que aquel estudiante que tenga un problema de conectividad, que tenga un problema de falta de dispositivo para conectarse, o que tenga algún problema puntual, se puede buscar la forma en la que el estudiante se le toma de manera presencial en un salón de clase, al igual que sus compañeros que están en la virtualidad. Entonces, ¿qué pasa? Se hace un dispositivo cuidando la parte sanitaria para que el alumno no pierda un periodo de exámenes por no estar conectado. Esa es una de las novedades. Y después estamos valorando, en julio ustedes saben que es donde se cierra el periodo semestralizado, donde se están considerando muchas situaciones. Estamos haciendo un análisis de cuál es la desvinculación real centro por centro, tanto diurno como nocturno. Entonces, una de las cosas que estamos mirando es cuántos alumnos desvinculados en forma real existen en este momento, y el porcentaje es muy variado por cada institución, y cuántos alumnos están en situación de riesgo de vinculación. ¿Qué quiere decir en riesgo de vinculación? Aquellos alumnos que no han tenido una vinculación virtual constante, que ha sido muy intermitente, ¿verdad? Todas estas realidades las estamos diagnosticando, buscando entender cómo se produce el retorno a la presencialidad, que todavía no lo tenemos establecido. Estamos haciendo un diagnóstico de la situación de vinculación de los estudiantes para ver cómo nos enfrentamos en un eventual retorno a la presencialidad. Todavía no tenemos nada establecido por parte de la autoridad en cuanto a fechas, pero indudablemente tenemos que estar preparados para ver en qué situación estamos y volvemos a la presencialidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!